La resolución del ministro Alejandro Solís recomendó procesar a la cúpula de la Dina por secuestros y homicidios de una veintena de opositores a la dictadura, muchos de ellos en Villa Grimaldi, uno de los mayores centros de represión, tortura y asesinatos políticos que se crearon post-golpe militar, en su época dirigido por el coronel Marcelo Moren Brito. Precisamente Moren Brito aparece sindicado como el asesino de Alan Bruce Catalán, ex militante del MIR, pero además sobrino en segundo grado del ex jefe de Villa Grimaldi. La viuda de Bruce recuerda la cercanía de Moren Brito con la familia. El parentesco viene por parte del lado de la madre, pero Marcelo Moren cuando venía de Santiago, cuando era joven, venía a la casa de los Bruce. Ahora después él quiso entrar a la escuela militar y mi suegro fue su apoderado y él llegaba a la casa todos los fines de semana, o sea, era una persona más de la casa tratada como un hijo. Entonces para ellos fue muy fuerte porque lo consideraban alguien muy del entorno. ¿Vivía con Alan? Claro, vivía con Alan. Los hechos llevan a realmente a entender que lo asesinó, pero no es que el juez lo esté indicando. Una de las sobrevivientes de Villa Grimaldi, la médica María Isabel Matamala, supo al interior del centro de torturas que Alan Bruce ya había sido amenazado por Moren Brito antes de su detención. En un acto de barbarie suprema, digamos, mata a su propio sobrino a quien había amenazado con que si le tocaba estar en algún lugar donde él tuviera algo que ver, lo iba a matar personalmente. Marcelo Moren Brito fue conocido por la extrema brutalidad entre quienes sufrieron de sus torturas. Una de ellas, la madre de la expresidenta Bachelet. Está rodeando en Chile todo lo malo que se hizo. Está muy mal de salud y para un hombre como él que se sentía dueño de hacer lo que quería, debe ser terrible estar en esas condiciones. La esposa de Moren Brito, Belén Lira, se excusó de conversar en cámara con CNN Chile, pero fue enfática en desmentir los cargos por los que podría ser procesado nuevamente su marido, quien actualmente cumple condena en el penal cordillera. Gustavo Manén, CNN Chile.